Desde la mañana estamos aquí en Ampliación de Noticias, Fabricio Fernandini quien habla, Mónica Delta, a través de RPP La Voz del Perú y le damos la bienvenida al politólogo Luis Fernando Núñez, hemos tenido en varias ocasiones haciendo reflexiones sobre las coyunturas que nos tocan, él ha sido además director del Centro Cárter, para que nos dé su mirada inicial respecto a este debate técnico que en realidad se le ha llamado de esa manera, pero ha habido mucho rasgo político también en alguno de los enfrentamientos entre un representante y otro, tanto de Perú Libre como de Fuerza Popular. Algunas propuestas sí y son definitivamente dos visiones en relación a un solo país. ¿Cómo está Luis Fernando? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias Mónica y mi ex vecino Mauricio Fernández. Muy buenos días Luis, efectivamente. Perfecto. La primera impresión es que, a ver, se dejó pasar algunas buenas oportunidades de hacer alguna propuesta mucho más aterrizada en el cómo, han habido unas mejores que otras, pero lo que también queda claro es que en Perú Libre hubo mayor reflejo político, pero menos concreción de ideas, desde una percepción subjetiva por supuesto, porque siempre es una opinión en ese sentido, y en el caso de Fuerza Popular le faltó reacción en alguna de las alusiones vinculadas al pasado fujimorista, ¿no? Sí, coincido contigo. Creo que la persona, si es que hubo una persona, escuchaba hace unos minutos a la colega de ustedes, Joana Castro, entrevistando a Gustavo Rodríguez. Los debates tienen un sentido también, y Mauricio no me dejará mentir, artístico, de coreografía, porque es un espectáculo. Y frente a eso habría que armar ese espectáculo, ¿no? Con los seis actores que se presentaron. Y realmente coincido contigo en que se perdió mucho tiempo en el ataque, cosa que no es para un debate técnico, se supone que eso va a pasar el domingo que viene, y se dejaron de presentar algunas ideas sobre el cómo, porque ustedes que salen a la calle igual que yo, lo que escuchamos es que la gente quiere saber el cómo. Aquí no va a haber tiempo ni para luna de miel, ni para cien días, sino cómo me van a resolver los cinco o seis problemas más graves que yo tengo en mi día a día. Y eso, un poquito por el roce político, no se escuchó ayer. Claro, también hubo errores, mentiras, por ejemplo, el doctor Ceballos pidiendo que la salud sea un derecho constitucional, pero si uno abre la Constitución, en el artículo 2 dice, el Perú debe consagrar el derecho a la vida. Si eso no es salud, entonces, ¿qué es? Y evidentemente fallas en cuanto a las exposiciones, nervios de un punto o de otro. Pero, sí noté, y coincido contigo, Mónica, no es un juicio de valor, sí noté mayor nerviosismo y falta de estructura a la parte de Perú Libre. Pero, claro, si ellos son recién llegados al partido, básicamente solamente la señora Bulguarte es la más antigua en ese sentido. Entonces, armaron un rompecabezas, pero algunas piezas se le estaban cayendo a pedazos. Luis, un placer tenerte en ampliación de noticias. Gracias, te he escuchado en muchas ponencias siempre argumentando que el voto sigue siendo emotivo, ¿no? Nace desde una pasión, de un sentimiento y no es racional. Teniendo en cuenta esto y el elemento que acaba de darnos el señor Alfredo Torres de Ipsos Apoyo, que hay un 15% de peruanos con voto en blanco, ¿no? O viciado, ¿no? Los dos candidatos, ¿qué estrategia tendrían que tener desde la emotividad o desde esa teatralidad que has mencionado que tiene que existir en una campaña política para llegar a este 14%? ¿Qué es lo que va a definir la elección del próximo 6 de junio? Tienes experiencia en tantos procesos electorales de tantos países que tu opinión la esperamos con ilusión. Muchas gracias, Mauricio. Fíjate, de verdad que las campañas son emocionales. Sin embargo, en los últimos 15 días, 3 semanas, hemos visto que la señora Fujimori apela a la emocionalidad para atacar al candidato Castillo y él parece un teflón. Y eso me recuerda un poco todo lo que atacaban a Luis Castañeda y no le hacía efecto. Entonces, estos nueve días que quedan va a ser una mezcla de racionalidad y emocionalidad. Pero el que cometa más errores, el que no vaya al cómo, va a sufrir los resultados. Yo creo que ya llegó el momento del cómo. ¿Qué vamos a hacer en estos seis o siete puntos? Ayer se trataron seis. Veo que alguna gente del partido del señor Castillo dice nos faltó tiempo, pero bueno, ¿y quién organiza el debate? ¿Quién decide los tiempos, los temas? Son los encargados. Yo he participado, como tú dices, en un montón de debates y elecciones y los debates los organizan los representantes de los partidos. Conjuntamente con el jurado, ¿no? Porque el jurado, digamos, pone unas reglas que ya tiene establecidas. Claro, por lo tanto, si ya sabes que tienes tres minutos, adecua tu discurso a los tres minutos, ¿no? Y además tienes ahí varios cronómetros señalándote. Ahora, esto es una mezcla. Estos nueve días van a ser una mezcla de mucho, mucho viajar, porque tienen que darlo todo hasta el final. Aquí no hay tiempo para dormir. Pero con ofertas concretas que la gente entiende. Esto es como con manzanitas. Explícame con manzanitas qué vas a hacer en economía, en salud, en seguridad ciudadana, que es un tema, y lo voy a repetir porque se lo dije a Mónica, creo que fue el 12 de abril cuando tú me entrevistaste la última vez. Yo creo que el tema de seguridad ciudadana es un tema que hay que decretarlo en emergencia. Sí, y además se aborda solamente desde el punto de vista policial, que es una cosa que a mí también me llama la atención. Esto no es un tema de ciencias policiales y academia. Esto es un tema de que la delincuencia nos está cooptando. Entonces, a problemas extraordinarios, medidas extraordinarias. Y un poco paraferenciando a Mauricio. Mauricio no iría nunca a bailar una marinera solamente con el tema racional. Él le pone emoción cuando baila marinera. Bueno, lo mismo tienen que hacer estos dos candidatos. Si la señora Fujimori tiene que pegar tres o cuatro ajos y cebollas y comportarse como una Natalia Málaga y pegar un puñete en una mesa para demostrar que tiene a Gaias, más allá de esa calma nipona a la que estamos acostumbrados, pues debería hacerlo porque esta es su última oportunidad. Y ahí es donde se ven también los perfiles de ambos candidatos. En el caso de Keiko Fujimori, que efectivamente creo que el Perú la conoce demasiado y esa es una de sus grandes mochilas, lo que se le ve es que ella calcula cada movimiento y eso es algo que a la gente le está faltando para conectar. Y en el caso de Pedro Castillo queda claro que él aparece como más espontáneo, tiene un cálculo político por supuesto, pero lo cierto es que la gente finalmente le perdona los errores que pueda tener dentro de una estructura a la hora de transmitirlos, una estructura verbal. Entonces, por ahí se está jugando la cosa. Ahora, los indecisos, y ahí va mi pregunta, son los que no quieren votar por ninguno de los dos. O sea, que ha pasado todo este tiempo y ha dicho, pucha, me genera un problema votar por alguno de los dos. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que le va a dar racionalidad a ese voto del indeciso? Bueno, mira, combino tu idea con la línea de la encuesta que vimos ayer a última hora de la tarde, donde hay mayor conocimiento, mayor liderazgo, mayor publicidad, mayor apoyo de los grandes personajes, mejores técnicos, mejores propuestas, y mejores marcas y mil tiendas, todo eso se lo han dado a la señora Fujimori. Cuando yo leí esa parte de la encuesta ayer en la tarde y decía, ajá, sin embargo, el Perú no votó por Vargas Llosa, no votó por Pérez de Cuellas, si Paniagua se presentó a una elección por elección popular, no ganó, si se presentara Zagasti por una elección popular, no gana. Bueno, esas son las grandes contradicciones de nuestra gente, ¿no? Yo creo que esto lo tiene que mirar muy bien los dos equipos de los candidatos y dar el todo por el todo para ese 15% que va a terminar decidiendo la elección. Me imagino que en ese 15% la gente en los dos o tres días finales va a decir, caramba, no puedo seguir en esta indecisión de abro la puerta o la cierro. No, de costadito nomás. Van a tener que abrir la puerta o cerrar la puerta y tomar una decisión. Ciertamente. Muy bien, Luis Fernando Núñez, muchas gracias, como siempre. Un abrazo a ustedes. Gracias, Fernando. Un fuerte abrazo, perdón. No, no, tranquilo. Vamos a regresar con el periodista Fernando Jimeno, de la Agencia EFE, el expresidente de la Asociación de Prensa Extranjera, para una mirada también interesante desde un plano y un horizonte mayor sobre esto que se ha visto ayer, que además va a ser, y es la antesala de lo que va a pasar este domingo, con el encuentro o la confrontación de ambos candidatos presidenciales. Ya regresamos.